Si queremos estar más seguros tenemos que dejar las líneas del tren Oye, yo creí que el río era ¿La tercera? Ajá ¿Por qué odian a los migrantes? Ese no podría ayudarme dejándome quedar aquí unos días en el albergue ¿Y vos sos bailarina, verdad? Pues todos son unos mentirosos, unos chambrosos Hola chicos, llegó la fiesta ¿Por qué están tan cortando esto? Cambia esas caras, hombre Estamos pasando por una situación bastante difícil y hemos tomado la decisión de requisar sus celulares ¿Por qué estarán prohibidas esta mierda aquí? La única salida fue esta Pero ahora tus amigos los tienen acosados ¿Qué amigos? Yo no tengo amigos ¿Y no venían con un guía ustedes? Esos cabrones nos agarraron en la vía del tren Me vienen persiguiendo Me quieren matar ¡Revisen el albergue! Usted tiene algo que me pertenece, padre Nosotros no tenemos nada de lo que anda buscando Pues sí, padrecito Se acabó el juego ¿Y a dónde puta está el pinche de Alex? ¡No lo mates! Proveerá, padre Unigrantes los hombres ¡Traigan agua! Gracias por siempre jugar conmigo, Roberto ¿Y qué pensás hacer? Tengo que llegar a Los Ángeles ¡Vengan! ¡Edith! 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 Ay, qué bonito fuera Poder andar por esta tierra Ay, qué bonito fuera No ver más llantos ni fronteras ¿Y qué vert pero serás? ¡Gracias! ¡Edith! ¡Edith! ¿Qué is